26 años llevamos esperando el Estatuto de Oposición en Colombia. Increíble. No hemos sido capaces de avanzar en algo mínimo que es darle garantías a quienes fiscalizan y controlan al gobierno de turno. Es necesario, es sano para la democracia, es urgente aprobarlo y por eso el gobierno nacional con todos los partidos trabajó durante seis meses para confeccionar este texto de articulado el Estatuto de Oposición que garantizará fundamentalmente acceso a medios y acceso a financiación a los partidos y movimientos que fiscalicen y controlen al gobernante.